de manera justificada el monto que requieren ellos. El debate en torno a la ley es complicado, la modificación de la ley, porque modificar la ley significa que hay que quitarle a alguien. Y ya la UNSA, por ejemplo, se ha pronunciado que no va a permitir que le toquen su porcentaje. Lo mismo los municipios, porque los tributos que recibe el Estado ya tienen nombre y apellido. Están como loteados. El 9 de diciembre de 2011 se modificó la ley 031 de autonomías y descentralización para incluir en los parágrafos a 4 y 5. Y en la nueva ley 195 de coparticipación tributaria, se establece que la asignación de recursos para la Universidad Mayor de San Andrés será la que corresponda a lo establecido en el parágrafo anterior primero. Y para la Universidad Pública de El Alto, el 0.355% del total de la recaudación en efectivo por coparticipación tributaria, del impuesto al valor agregado, del régimen complementario al valor agregado, del impuesto sobre las utilidades de las empresas, del impuesto a las transacciones, del impuesto a los consumos específicos, del gravamen aduanero, del impuesto a las sucesiones y a las transmisiones gratuitas de bienes y del impuesto a las salidas aéreas al exterior. A decir del vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, el debate a la modificación está casi cerrado. Dar a la UPEA lo que ellos piden en porcentaje significa que hay que quitarle a alguien. Y ese alguien, nadie levanta la mano para decir yo estoy dispuesto a ceder lo mío. Ese debate casi, casi está cerrado, no por decisión del gobierno, sino por decisión de las otras instancias del país que reciben esos recursos. Entonces creo que lo más aconsejable es avanzar por esta otra ruta, la ruta de una asignación del PGM. Debatamos que sea una asignación permanente, que ya nos requiera negociaciones. ¿Cuánto? ¿Cómo se justificaría? ¿Para qué ítems? ¿Cómo hacemos de que se garantice que fundamentalmente el dinero vaya a los estudiantes? Lo que buscan las movilizaciones de la Universidad Pública del Alto es incrementar el porcentaje que establece la Ley 195 de que la UPA recibirá una asignación del 0.355% de los recursos de coparticipación tributaria con el propósito de lograr una solución de fondo al conflicto que enfrentan en los últimos años. El gobierno les ofrece una subvención extraordinaria. El tema de la coparticipación, si descartáramos, tiene que haber algún recurso, pero que esté plasmado en una ley. ¿Qué pasa con el año pasado? Nos han dado 40 millones. Y ahora tenemos que pelearlo para que nos vuelva a dar los cuerdos. No está bien eso. Saben ellos que no hemos salido con 40 millones el año pasado. Hemos salido con 75 millones, que él lo conoce. 40 millones solamente ha servido para cubrir hasta noviembre los sueldos. ¿Diciembre con qué hemos salido? No solamente sueldos estamos hablando. Estamos hablando de sueldos, de papelería, o sea, todo lo que es el funcionamiento de gasolina. La norma establece además a que la asignación establecida para la Universidad Pública de El Alto variará en función directa a los cambios porcentuales en la participación de la población departamental de La Paz, que corresponda a la coparticipación de la Universidad Mayor de San Andrés después de cada Censo Nacional de Población y Vivienda. El gobierno nacional garantiza el funcionamiento de la universidad con la asignación de los recursos económicos. Todos los años la UPEA ha tenido recursos. Miente aquella persona que diga que no se ha garantizado a la UPEA recursos año tras año, gestión tras gestión. La UPEA no está en riesgo de cierre, ya se lo ha dicho muchas veces y lo volvemos a repetir. Y para este año también, por supuesto, el gobierno garantiza los recursos necesarios para el funcionamiento de la UPEA. Pero tiene que ser demandas racionales, porque aquello de pedir 660 millones de bolivianos, algo así, creo que hoy hemos escuchado, ese es más o menos el 40% de lo que recibe el sistema universitario en su conjunto, eso no es racional.